Se filtraron los primeros 40 minutos de Deadpool 3, y se confirma la pelea de Wolverine contra Hulk en la película. ¡Llevo mucho tiempo esperando esto! Me complace anunciarles que oficialmente estamos en el mes de julio, o sea, en el mes de Deadpool and Wolverine. De hecho, debido a que estamos a pocos días del estreno de la película, Entertainment Weekly liberó esta nueva portada para promocionar la película, junto a nuevas imágenes de la cinta, entre las cuales tenemos un nuevo vistazo a Cassandra Nova, la villana principal, y también a Lady Deathstrike, una de las villanas que vimos en X-Men 2, que por lo que parece va a estar siendo interpretada por otra actriz, pero sigue siendo el mismo personaje. Y a ver, ¿no es como que en este caso la actriz importe mucho? Ya que lo que importa es que esté interpretando a un personaje de la trilogía original de X-Men, lo cual podríamos decir que de alguna manera confirma el Foxverso confirmado. Y dale con eso. Estos últimos días hemos tenido bastante debate en las redes sociales, debido a que con la salida del nuevo teaser de Deadpool and Wolverine, donde se confirmó el regreso de Diente de Sable, muchas personas se dieron cuenta de que el entorno en el cual están los personajes, se ve completamente falso y lo cierto es que tienen razón. Ya que no sé ustedes, pero al menos yo en estas fotos lo veo bastante raro, en el sentido de que parece que el fondo es un chroma key, lo cual es algo relativamente común dentro de Marvel, y las películas de Deadpool nunca se caracterizaron por tener los mejores efectos visuales. Sin embargo, esto no tiene sentido porque todas estas escenas fueron grabadas en exteriores. Literalmente la principal razón por la que tuvimos tantas filtraciones de esta película fue porque decidieron grabar en exteriores, y hasta construir el logo gigante de Fox para que la película se viera mejor. O sea, no jodan, Ryan Reynolds subió historias a su Instagram pidiendo que no compartamos más las filtraciones, debido a que estaban haciendo un gran esfuerzo para que la película se viera mejor. Pero después te muestran esto, que a ver, ya lo sé, esto es un tráiler por lo que la postproducción no está 100% terminada, pero lo único que me da a pensar esto es que estuvieron haciendo varias regrabaciones para la película, por lo que reconstruir el set ya no era viable, así que optaron por hacer la vieja confiable de la pantalla verde. Que a ver, en esta película va a pasar lo mismo que en No Way Home, por más que tenga los peores efectos visuales de toda la historia, a nadie le va a importar, porque el atractivo de la cinta viene por otro lado, pero sí que jode que en una producción de millones de dólares donde construyeron un set real, las cosas sigan viéndose tan falsas. Son falsas. A partir de ahora vamos a estar comentando grandes spoilers de la película, por lo que si no quieren saber nada les recomiendo dejar de ver el video, pero si quieren arriesgarse, bueno, el riesgo ya es totalmente suyo, ya que tenemos dos filtraciones principales de las películas, de las que se ha estado dando muchísimo de qué hablar estos días. La primera tiene que ver con el increíble Hulk, ya que la pelea de Wolverine contra Hulk es una de las peleas que más han estado pidiendo los fanáticos desde que existen estos dos personajes, y muchos creían que en Deadpool and Wolverine podría ser una buena oportunidad para que los veamos por primera vez en live action, pero bueno, eso antes era un sueño de fanáticos, y ahora parece que es algo real. Todo este rumor comenzó a salirse de control cuando el Insider, Alex de My Cosmic Circus, que es bastante confiable, publicó un gif haciendo referencia a que este momento del trailer, en el que Wolverine dice Let's Fucking Go, estaba seguido de la pelea de Wolverine contra Hulk. Y bueno, muchas personas se alocaron en las redes sociales, y el Insider salió a aclarar lo que había querido decir, y es que efectivamente, en esta tercera entrega, veremos a Wolverine enfrentarse al gigante verde. Aunque bueno, no va a pasar de la manera en la que nosotros creemos. ¿De qué está hablando? Por suerte, otro filtrador bastante conocido, My Time to Shine Hello, salió a aclarar lo que pasa en esta escena, y tengan en cuenta que esto, como les digo, es algo bastante importante en la película. Según lo que dicen, Deadpool y Wolverine, nos van a estar mostrando a Deadpool en un punto de la película, viajando por el multiverso, en busca de una variante de Wolverine que pueda ayudarlo. Esto seguramente después de que la TVA lo reclutara para una misión importante, y ahora se ve envuelto en esta aventura a través del multiverso, buscando a una variante de Wolverine que lo ayude. Sin embargo, en el medio de este viaje, Deadpool se encuentra con un Wolverine que está a punto de pelearse contra el increíble Hulk, pero justo antes de que Deadpool pueda hacer algo con ese Wolverine, Hulk lo agarra por detrás, y lo arroja a un portal fuera de ese universo. Y a ver, esto tiene bastante sentido, porque ya habían comentado en varias ocasiones, que la pelea de Wolverine contra Hulk, iba a ser algo referenciado en la película, pero que como tal no lo íbamos a ver. Y acá literalmente nos van a estar dejando con las ganas, ya que vamos a estar viendo a estos dos a punto de pelearse, pero nos lo van a sacar de plano antes de que podamos ver alguna que otra escena de acción. Así que sí gente, parece que ganamos, y Hulk ha sido confirmado en la película. ¡Sí! También recuerden que la mayoría de filtradores habían dicho que si bien esta pelea no la vamos a ver en la película, sí que nos la van a dejar picando para Secret Wars. Por lo que espero que ahí sí, de una vez por todas, nos den esta icónica pelea, porque después no sé si vamos a tener otra oportunidad. Además no quiero ver a cualquier Wolverine enfrentarse a Hulk, quiero ver al Wolverine de Hugh Jackman peleando contra Hulk, porque eso es algo que se vive una sola vez en la vida. No, espere un momento. Obviamente no creo que veamos a la versión de Edward Norton, a pesar de que hay muchas personas que quieren que sea así, como es mi caso, aunque tampoco estoy seguro de que veamos a Mark Ruffalo interpretar de vuelta al personaje. O sea, lo más probable es que si vemos a Hulk sea un diseño CGI con cualquier actor de referencia, aunque pensándolo bien, Mark Ruffalo es amigo de Ryan Reynolds, así que como dijo Ultron... Ah, pero todo puede ser posible en un multiverso. Lo primero que les comenté al inicio del video es que se habían filtrado los primeros 40 minutos de la película, y eso es completamente verdad, ya que recientemente hubo un evento en Shanghai, de Deadpool y Wolverine, donde fueron presentados los primeros 40 minutos de la cinta, y obviamente a raíz de eso han salido unas cuantas filtraciones de lo que se vieron en todas esas escenas. Sorpréndeme, sorpréndeme. Lo primero que comentan las personas que han visto estos primeros 40 minutos es que la mayoría de escenas que vemos acá ya las vimos en los trailers, lo cual es algo que yo les vengo comentando hace rato, de que los avances de Deadpool y Wolverine no nos están mostrando casi nada de la película, y se limitaron a mostrar el inicio de la cinta, específicamente estos primeros 40 minutos. En general lo describen como una película con un tono violento y muy divertido, con grandes escenas de acción y una gran banda sonora, acompañada de algunas escenas que son verdaderamente emotivas. De hecho a raíz de eso comentan que la película tiene una gran conexión con el final de la película de Logan, esto seguramente para conectar la muerte del personaje con la aparición de una nueva variante, que es la que vamos a estar viendo en la película. De hecho algo que confirman es que durante estos primeros 40 minutos, mientras Deadpool está buscando a la variante definitiva de Logan, para ayudarlo a salvar el multiverso, vamos a estar viendo diferentes variantes de Wolverine, incluida una versión zombie. Que a ver, esto de que íbamos a ver diferentes variantes ya se veía venir, porque bueno, habíamos tenido a la variante de Patch en el primer tráiler, pero lo de la variante zombie me toma desprevenido, así que acá yo ya me estoy viendo al What If zombie que nos van a clavar en la cuarta temporada de What If, y no sé gente, yo la verdad que lo necesito, o sea Wolverine zombie, ¿qué hay más épico y excitante que eso? ¡Qué rico! También comentan que al principio de la película vamos a estar teniendo muchos chistes, que hacen referencia a la compra de Fox por parte de Disney, junto también a muchos cameos. Y a ver, yo hubiera pensado que los cameos iban a ser para la parte final o para la mitad de la película, pero parece que ya desde el principio vamos a estar teniendo algunos. Personalmente creo que varios de estos los vamos a poder ver en la pantalla de la TVA, como el cameo de Thor que les había comentado que íbamos a ver en uno de los monitores de la TVA, o incluso si en esos primeros 40 minutos Deadpool y Wolverine ya terminan en el vacío. Así que si están ahí, bueno, podemos empezar tranquilamente a tener cameos de los personajes que trabajan para Cassandra Nova, como es Hazel o el propio Saberthold. ¡Hiejo sabroso! En general todos estos dicen que la película se siente como una combinación del sentimiento de Avengers Endgame y el humor raro de Deadpool, que personalmente me parece la mejor manera de definir a la película. Como sabrán, el universo cinematográfico de Marvel es el 199-999, pero en algunos de los proyectos más recientes de Marvel que tocan el multiverso, lo han llamado 616, lo cual no tiene mucho sentido porque el 616 es el universo de los cómics, por lo que sería un poco raro que también lo llamen así en las películas. Sin embargo, en películas como Doctor Strange o incluso en la serie de Loki, hacen referencia a que el UCM es el 616. Ahora bien, para representar a los fanáticos es que aparece Deadpool, y es que según esta filtración en la película, tendríamos un diálogo de Wade Wilson diciendo que el universo de Marvel efectivamente es el 199-999, aunque bueno, eso ya lo había confirmado parcialmente Miguel O'Hara en Spider-Manacross de Spider-Verse. El tema de Marvel y las confusiones que hay con el multiverso y los viajes en el tiempo es algo que viene arrastrándose desde Avengers Endgame. Lo intentaron aclarar con Loki, pero en la segunda temporada cambiaron totalmente las reglas del juego. Ahora imagino que en Deadpool y Wolverine van a darnos otra explicación sumamente complicada de cómo funciona el multiverso, para que después en Secret Wars nos den una explicación totalmente diferente y hagan lo que quieran. O sea, yo no entiendo cómo tantos guionistas no pueden ponerse de acuerdo en decidir cómo funciona el multiverso, pero lo que menos entiendo aún es el cómo después de tremendo video no te suscribiste al canal y le diste like al video, y si querés seguir viendo videos de este estilo te recomiendo que te veas este otro que te dejo por acá, y yo me despido por hoy, mis queridos murciélagos.